Música Fue mi parte en miseria y valor Fue bola suelta, fue lanza seca Tan solo sé Que marcado por el sello De la mueca del recuerdo Estirado me quedé Voy buscando en mi noche Dios mío Tu divino por fin estrellado Ten piedad de este humilde soldado Alma en pena sin gloria y sin luz La oración de mi madre me guía Pero es vieja y no acierta el camino Yo soy Juan el soldado argentino Que murió en la frontera del sur Música 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 Gracias.